Dios, un encantimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz, iluminan nuestros ojos, Dios. Dios, un encantimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz, iluminan nuestros ojos, Dios. Dios, un encantimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Y su rostro como el sol esplandeciendo, la belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Dios, un encantimiento vivo de Jesús. El digno Dios. Dios, un encantimiento vivo de Jesús. 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 ¡Suscríbete al canal!